Nuevas pruebas en el caso Nicolás Petru, fajos de billetes, viajes, casas y detalles de su relación con Laura Ojeda. La fiscalía estaría preparando un preacuerdo con el hijo del presidente, pero el celular de Laura Ojeda y conversaciones con su mamá demuestran que Petru tenía millones sin explicación. El teléfono de Laura Ojeda se convirtió en un nuevo elemento de prueba reina en contra del hijo del presidente Gustavo Petru. Sus conversaciones con su mamá, reveladas por la revista Semana, muestran cómo Nicolás tenía un importante listado de compras y gastos por encima de 80 millones de pesos para viajes, restaurantes y transacciones igual de altas para aportes en arriendo y planes de comprar un apartamento. Una fotografía que Ojeda le envió a su mamá en 2023 evidencia dos grandes fajos de billetes de 50 mil. En esos chats se ve cómo Ojeda le contaba detalladamente todo su madre mientras que el escándalo por la entrevista de Dave Vázquez explotaba. La situación entre ambas mujeres, que antes eran amigas, se convirtió en una guerra de amenazas y filtraciones que tuvo al hijo del presidente en la mitad por sus gastos excesivos y la información que Vázquez tenía en su poder. Estoy en un hilo, si se rompe ese hilo nos jodimos, le escribió Nicolás a Laura pidiéndole que no publicara. Puyas contra Vázquez por el poder de su información. La lista de los gastos. Al envío de la foto con los fajos, la mamá de Laura respondió, impresionante, como es analítico, te pondrá la cascarita, como eres con la plata, si le coges de demás o si eres derrochadora, se lee en las conversaciones. También hay listados de las cuentas de Petro. 15 metros investigador, 5 metros pasajes, 50 metros abogados y al final, total, 100. En otra anotación, llamada 17 de abril, aparece que 26 millones 400 mil se distribuye así, 11 millones 400 mil metros arriendo apto, 3 meses más, 15 millones servicio luz muebles y mudanza, compra comida casa. Y se agrega, 13 de mayo de 1922 millones compras bebé anexo maternidad y anticipo cabaña. Gastado en nuestro IN, 148 mil 400, quedan 85 metros, se sacaron después 10, hay 75. Otra secuencia de cuentas muestra el nivel de gastos de Nicolás. 20 de junio, había 75, se sacó 15 millones viaje consignación falabel a regalo, quedaron 60 metros, menos 10 metros 10 de julio, 50 millones menos 700 mil de arriendo. Finaliza con una nota más, 26 metros, quedaron 23.300.000. Estas son las pruebas más contundentes de la fiscalía en contra de Nicolás. Porque el exdiputado de la Asamblea Departamental del Atlántico llegaba a tener gastos por 200 millones de pesos al mes, aunque solo se ganaba alrededor de 20. Las conversaciones también dan cuenta de la estrategia que Ojeda y Petru trazaron para enfrentar a Dave Vázquez y el miedo por el rumor de una posible captura. Los viajes con Laura Ojeda. En octubre de 2022 hubo otro viaje organizado entre Nicolás y Laura a Europa tras haber llegado de Punta Cana. Los nuevos destinos eran Madrid, Barcelona, Niza, Roma, Florencia, Venecia, Zúrich, París y Burdeos. Laura le contó a su mamá de los preparativos del viaje pero este aparentemente fue cancelado por obligaciones laborales del diputado. ¿Tocas la guerra con la perra esa? Hay otro chat en el que Laura le advierte a y que si sigue filtrando información, ella va a hacer lo mismo con la historia de Pedro y las extorsiones. Pedro sería el senador Pedro Flores, de la familia política de Euclides Torres y quien también era amigo personal de Nicolás y conocía a Vázquez. El hijo del mandatario irá a juicio en los próximos días, pero es claro que su estrategia es conseguir un preacuerdo para aceptar delitos y que sus años de pena sean considerablemente menores. Hasta ahora la Fiscalía no ha anunciado el preacuerdo pero este sería el objetivo de Petro, quien terminó el contrato con el abogado Diego Henao, quien lo venía defendiendo desde su captura y ahora está a la espera de confirmar su nuevo defensor. Hay un nombre que ha sonado y trabajó antes con el presidente Gustavo Petro, pero también es complejo el escenario tras la filtración porque podría alegarse que esas pruebas no han sido presentadas en el juicio y se pediría su nulidad. Los próximos días serán definitivos para Nicolás Petro.